Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de Desarrollando un Juego en Sleek 2 de temporada 2. Hoy vamos a hablar sobre los estados. De toda la vida hemos estado trabajando con estados en nuestro juego. Siempre que hemos necesitado crear un juego hemos creado estados. El motivo es muy simple. Los estados mejoran el mantenimiento del código. Por ejemplo, podemos crear múltiples pantallas en nuestro juego y asignar a cada pantalla un estado distinto. De modo que, por ejemplo, si queremos crear un juego que tenga un menú de inicio, un menú de pausa y un juego principal, podemos crear tres estados y mantenerlos mejor que si creáramos un único estado en el que pusiéramos si es menú, dibujar menú, si no, si es pausa, dibujar pausa, si no, dibujar juego. Esa cosa es una aberración que se puede hacer pero que es muy poco manejable. Y en su defecto, si queremos hacer este tipo de cosas, pues conviene usar estados porque es mucho mejor el mantenimiento que vamos a tener. Y a la larga lo agradeceremos. Los estados se basan en dos cosas, como ya vimos en la primera temporada. Por un lado en un juego basado en estados y por otro lado en los diferentes estados. El juego basado en estados era una colección de estados que se añadían con el initestylist. Esa colección tenía unos números únicos para cada estado y cuando iniciábamos el juego empezaban a cargarse esos estados y a mostrarse en la pantalla unos tras otros. Por medio de unos métodos especiales podíamos cambiar de un estado a otro, ¿vale? Y eso ya lo hacíamos dentro de los estados. En los que teníamos cuatro métodos fundamentales. Por un lado init, por otro lado render y por otro lado update. Y get y det, que siempre es el último y del que nadie se acuerda. En su día dijimos que init se utilizaba para inicializar el juego, que render se usaba para dibujarlo y que update se usaba para actualizar la lógica de negocio de nuestro juego. Esas definiciones siguen siendo correctas, pero hoy vamos a mejorarlas, ampliarlas y verlas desde otro punto de vista que nos permitirá definir más funciones todavía que tiene Basic GameState y que no estamos usando todavía. Para eso nos tenemos que centrar en qué es Basic GameState. Basic GameState es una implementación de la interfaz GameState, la cual acabo de poner en pantalla en el javadoc de Sleek que como siempre os invito a consultar. Esta interfaz, dicho sea de paso, extiende otras superinterfaces como veis aquí, de lo cual hablaremos más adelante porque nos será útil, ¿vale? Y define una serie de métodos, que son los que estáis viendo aquí. Ahí mejor. Los que más nos llegan a la cabeza son init, render y update, ¿vale? Pero como veis hay dos, leave y enter. Enter es un método especial que se utiliza para ejecutar código cuando entremos en un estado. Y leave es un método especial que se ejecuta cuando abandonamos un estado, ¿vale? También el código que hay adentro se ejecutará en abandonar, ¿vale? Son como eventos, por decirlo de algún modo. En el momento en el que Sleek entra en un estado, ejecuta el método enter. Y en el momento en el que sale de ese estado, ejecuta el método leave. Y si entra otro, pues ejecutará a la vez el leave del que sale y el enter del que entra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre enter y init? Pues bien, init es un método que se ejecuta no al entrar en el estado, sino al entrar al juego. Cuando ejecutábamos el método init este list y hacíamos los addStates, en el momento en el que se produce esta acción, Sleek ejecuta automáticamente el método init de cada estado que esté añadiendo. Eso significa que si tenemos un juego como, por ejemplo, este, que tenga una serie de estados, por ejemplo, tal que así, un poco por ahí, un poco por ahí, bien intentado y con sus números bien, ¿vale? Supongamos un juego como este, bueno, pues mientras se esté cargando se ejecutará el init de estado básico, el init de nivel 1, el init de nivel 2 y el init de nivel 3. Por eso se dice que los recursos que cargamos en init son recursos estáticos, porque están disponibles durante toda la existencia del juego. ¿Qué ventaja tiene cargarlo de forma estática en el init? Pues que lo vamos a tener disponible todo el juego y que no nos va a dar ningún problema del tipo, no se ha cargado el recurso. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que va a consumir mucha memoria. Supongamos, por ejemplo, el Super Mario, ¿vale? El Super Mario, como todos sabéis o como todos deberíais de saber, tiene niveles que están en la calle y niveles que están bajo tierra, por decirlo de un modo, ¿vale? En la calle me refiero a que están en un exterior. El nivel 1 es uno de esos, está en un exterior y el nivel 2 está en un interior. Si metiéramos todos los recursos que va a usar el juego, tanto el nivel 1 como el nivel 2, dentro de init, en el momento en el que se cargue el juego tendremos en memoria tanto los recursos de exteriores, como pueden ser las nubes o el terreno, la tierra y el césped, como los recursos de interior, como la oscuridad, las plataformas que se mueven, cosas así. Entonces, claro, esto puede resultar un desperdicio de memoria en algunas situaciones. De nada nos sirve que en el estado del nivel 1 tengamos cargadas cosas que le corresponden al nivel 2, más que para gastar megas que a lo mejor nos pueden venir bien para otra cosa. Entonces, si no queremos hacer esto, podemos usar en vez de carga estática, carga dinámica. La carga dinámica es el uso principal que le vamos a dar a enter. Nosotros cargamos en el método enter todas las cosas que queremos que se ejecuten en este estado y luego las descargamos en leave. Para descargarlas es tan fácil como hacer sprites igual a null o animes igual a null. Cuando Java detecte que este objeto ya no está siendo referenciado por ninguna variable, lo borrará. Y toda esa memoria será descargada. Eso significará que nuestros juegos serán más ligeros y que ahorraremos memoria. Así que en resumen enter es una notificación, como pone aquí, un evento más bien que se ejecuta cuando entramos en el estado y leave uno que se ejecuta cuando salimos. Init sería para cargas estáticas y enter para cargas dinámicas. Entonces, ahora mismo estaréis preguntándoos, pero un momento, se supone que si estamos creando un estado tendremos que haber definido estos métodos, porque en ningún momento Slick se nos ha quejado y sin embargo si yo hago esto, por ejemplo, ya se me queja de que tiene que haber un método init. El motivo es el siguiente. No utilizamos realmente nunca GameState. En su defecto usamos Basic GameState. Basic GameState, y vamos a ver su código, es una implementación de GameState un poco especial. Está llena de métodos que están completamente vacíos. Esto es así por lo que dije que íbamos a ver ahora en su momento. GameState extiende un montón de interfaces padres, como puede ser MouseListener, KeyListener o ControllerListener. Se utilizan para el ratón, para el teclado y para el joystick. Y tienen métodos que son como los de antes, eventos. Por ejemplo, MouseClickth es un evento que se ejecuta cuando Java detecta que hemos pulsado el ratón. Si nosotros metemos aquí dentro código, será ejecutado cada vez que el ratón haga clic. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Bueno, si trabajamos directamente con GameState tendremos que implementar todos los métodos, porque es lo que dice la definición de interfaz en Java. ¿Qué pasa si nuestro juego no usa Joysticks? ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos que crear métodos que no nos sirven para nada. ¿Para qué queremos un método que trabaje con el Joystick si no tenemos Joystick ni siquiera? Para eso está Basic GameState. Basic GameState es una implementación que tiene todos los métodos vacíos para que no nos preocupemos por ellos. Simplemente si nos hacen falta, hacemos un overwrite, le sobreescribimos y creamos nuestro código. Pero si no nos hace falta, no tenemos que extender nada. Simplemente lo dejamos por defecto y está en blanco. O sea que en realidad, aunque aquí no los veamos, existen otros 20-30 métodos más que están completamente vacíos. No los vemos porque forman parte de Basic GameState. Por ejemplo, tenemos keyPreset, keyRelease, enter, leave... Pero no están todos. No están todos porque, por ejemplo, si observamos getID, veremos que es de tipo abstracto, o lo que es lo mismo, abstracto. Por la definición de Java, un método que es abstracto, tiene que ser extendido obligatoriamente por las clases hijas. Por eso, cuando creamos un estado, nos obliga a crear un getID. Y del mismo modo, si soy capaz de encontrar init, que no sé si voy a ser capaz... No, porque tampoco parece que esté. Del mismo modo, nos obliga a implementar un init, un update y un render. Porque no están definidas aquí, sino que nosotros tenemos que crearlas obligatoriamente. Porque si no, qué gracia tendría el juego si no hace nada, porque por defecto no puede hacer nada. Entonces, esa es la gracia de los estados y de todos los métodos que tienen asociados. Por ejemplo, vamos a utilizar la extensión para ejecutar un enter y un leave. Simplemente hacemos un override a su método, que sería enter, ¿vale? Y aquí dentro ya podríamos empezar a trabajar. Por ejemplo, voy a hacer un system outprint, para que os creáis que esto funcione de verdad. Y cuando lo ejecutemos, veis que en la consola parece que acabamos de entrar en el estado, que es lo que he imprimido en el println. De modo que, si queremos trabajar con un método en concreto, simplemente tenemos que poner un override, implementarlo y ya está. Y si no queremos, pues no lo hacemos y también está bien. Esto es una forma de no complicarnos la vida. Si realmente queremos complicárnosla, nada nos impide hacer un estado básico, implement game state. La cosa está en que entonces tendremos que hacer nosotros todo esto. Y tendremos un montón de métodos que no nos sirven para nada. Por ejemplo, vamos a trabajar con la interfaz mouse listener. Y por ejemplo, vamos a hacer un evento de mouse click. Todo lo que hacemos es extenderla. Que mouse click es esta. Y como veis ya, el propio constructor, la propia asignatura nos proporciona variables útiles para nuestro método. Como por ejemplo, que botón hemos pulsado, en que coordenadas y cuantas veces hemos hecho clic. ¿Vale? Ya podemos trabajar con él y podemos hacer cosas que involucren al ratón. Por ejemplo, un system exit. ¿Muy radical? Pues sí, pero ¿por qué no? Entonces lo que ocurrirá ahora será que cuando haga clic en el juego, se cerrará. Porque lo que hace es que detecta que se ha pulsado el ratón, el listener, ejecuta el método mouse click. Y entonces se ejecuta esto. Podríamos hacer lo mismo con el joystick, pero como no tenemos, no lo hacemos en extensión. Y por lo tanto queda en blanco. Es lo que ya he dicho, como unas tres o cuatro veces en este vídeo. Espero que el concepto haya quedado claro. En la segunda parte de este vídeo veremos formas prácticas de utilizar esto. Y crearemos un juego que tenga varios estados en los que utilizaremos Enter y Leaf. Para demostrar como la carga dinámica es mucho más ligera que la carga estática. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verlo. Y bueno, ya sabéis, hasta otra.